Hola Capri, como estás, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de esta semana. Signa de Capricornio, vamos a empezar por una lectura en general, salud, dinero y estudios, y luego con las lecturas del amor por grupos. Capri que está soltero y Capri, bueno, al principio que está en una relación y después que está soltero. Vamos allá, vamos a ver cómo se presenta esta semana. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero de todo corazón que te sean de muy buenas noticias y de excelentes augurios. Vamos allá, Capri, esta semana. Nueve de oros, caballero de oros, cuatro de oros y el paje de bastos, pues fíjate tú, cuánto oro aquí. Vamos allá, signo de Capri, esta semana la verdad, no sé si estás de viaje, no sé si te apetece organizar algo, al menos esta semana estás hablando mucho de irte de vacaciones o algo así. Pero como que te veo saber hacer lo correcto, es como que veo que es muy difícil ilusionarte, es muy difícil esta semana que alguien te venga a hacer ilusionar por algo. Te veo con una energía realista, muy bonita. Empezamos, te veo aquí con esta carta del nueve de oros y esto es la energía de una persona que empieza su semana o está viviendo su vida con mucha energía de seguridad, con los pies en la tierra. Sabe qué es lo que está haciendo, sabe qué es lo que quiere, es una persona que se tiene a sí misma en un puesto digno. Que digamos, si a mí no me va bien ver este tipo de película porque me carga, pues no lo veo y punto. Si ver la tele, por ejemplo, me deja con una energía rara, pues no lo hago. Es como que impresionante, increíble y muy, muy digno. En fin, signo de Capri, espero que estés así, espero realmente porque, oye, te iba a decir que no vengan a sacarte de tu bruja, pero te digo que es imposible. Te veo también regalarte algún tipo de, no sé, algo, aunque sea una goma de pelo, no sé, lo que sea, algo te estás regalando, Caprichitos. Con la energía del caballero de oros, signo de Capri, aquí te veo con estas energías de no vas a actuar así como así. Esto es una energía de comunicaciones, estás planificando, estás organizando, estás estudiando antes de hacer cualquier cosa. Te veo esta semana como que no vas a permitir y es lo que deseas, que no venga nadie a sacarte, como te he dicho antes de tu burbuja. Por lo tanto, es una energía rutinaria, no es una energía, vamos a hacer aquí locuras, porque no te veo con tus rutinas o con tu vida cotidiana bien planificada. Con un cuatro de oros, veo que estás actuando, muchos de vosotros estáis actuando de manera responsable hacia el dinero. Un cuatro de oros es una persona que está ahorrando muchas veces con esta energía de paje de bastos para irse de casa, para comprar una casa, para lo que sea, ¿vale? Es una energía de un augurio bastante bueno a un futuro cercano, pero que bueno que de momento pues uno está haciendo pues lo que le da la gana y está haciendo lo correcto. Pero que también con estas energías juntas, signo de Capri, estamos hablando de que muchos de vosotros tenéis mucho cuidado a la hora de ser, de saber estar, tampoco quieres llegar tú a transmitir una energía de exagerado, exagerada, ¿vale? Porque eso yo lo entiendo perfectamente. Cuando tú tienes una conciencia muy calmada y tranquila, tus pies están en la tierra y tienes esta confianza y esta seguridad en ti mismo, cuando alguien te dice algo, tú contestas, te sale y te sale una expresión que tú desde tu punto de vista lo ves, pues la explicación que es. Es como si, por ejemplo, te vas a poner una ropa, ¿vale? Y has quedado con una amiga y te dice, ay amiga, esto, esto, que no me queda mucho, que no me gusta como te queda. Y tú como eres tan consciente, vas y dices, mira, es que lo importante es que me guste a mí. Y claro, a esa amiga, ¿cómo le va a sentar eso? Ya dejando a un lado por qué te lo ha dicho, si es cierto o no. Por lo tanto, como que estáis yendo con cuidado a la hora de hablar. Signo de Capricornio. Un paje de bastos. Es la energía de la diversión. Es la energía de paz, olímpicamente de todo. Son notificaciones de comienzos. No son comienzos. Son notificaciones de comienzos. No sé, a la semana que viene, a lo mejor, o el fin de, vais a hacer alguna escapada o lo que sea, pero sí que te veo con estas energías de divertirte, pero diversión con mucha alta vibra. No es aquello de, vamos a flipar aquí todos, no. Y vamos, yo qué sé, no. Es divertirte a base de inquietud. Pues, ¿sabes? Esa gente que está divertida, que se lo está pasando súper bien a cualquier hora, pues esa persona eres tú, signo de Capricornio, que te cunda y que te abunde, por favor. Vamos allá. Capri, un par de cartitas de la numerología y te cuento el resto. La primera carta que saltó es la carta de armonía en el hogar, la 46, armonía en el hogar, ¿vale? Esta semana como que a lo mejor te apetece mucho estar en casa o sencillamente pues las energías ayudan a que tengas un ambiente pues bastante armonioso en tu casa y en tu hogar. Y la otra carta es esfuerzo, ¿vale? Y este esfuerzo por lo que sea, por ahorrar, por decir que no, por tener en cuenta la opinión o qué va a sentir la reacción de la otra persona antes de hablar. Yo esto bien te he dicho, lo entiendo perfectamente porque una aquí, una servida, aquí digo cada cosa que después me quedo. Sara, córtate un poco, pero bueno, total. En fin, vamos allá. Si hablamos aquí de la salud, signo de Capri, espero que todo el mundo esté súper bien, pero que aquí hay algunos de vosotros como que a lo mejor pensáis en haceros un chequeo. Un chequeo de esos, a ver cómo voy de vitaminas, a ver cómo voy de homoglobina, a ver cómo voy de todo. Pero que un caballero de oros muchas veces es el que coge un resfriado tonto, como si tú sales y por alergias estornudas un poco, pero después que te recuperas rápido. Para estas cosas el médico, pero en general se está viendo muy bien todo. Dinero, pues muy bien. La verdad es que muy bien. Ahora sí. El paje de bastos responsable hacia el dinero no va. No, la verdad es que no mucho. En fin, los estudios. Los estudios, no sé si tú ya estás finalizando lo que estés haciendo, sea lo que sea que estés haciendo o quieres comenzar otra carrera, que quieres comenzar otra cosa. Es como que tú te estás, tienes aquí como un, cómo explicarlo bien. Apego tampoco viene a ser esto. Esto es como una adicción al saber, al querer saber todo el tiempo. Como si esto es un audiolibro, vale lo que sea. Como que tú tienes eso ahí, querer saber y más y más y más y más. Es un estilo de vida, es una necesidad. Es que eres así, te han hecho así o te has hecho a ti mismo así. En fin, signo de Capri. Vamos ahora con las lecturas del amor. Y empezamos por Capri, que está en pareja. Recordando, por favor, que esto es general. Puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá. Capri. El 10 de bastos, el 4 de espadas, el ermitaño que representa Virgo, el 8 de oros y la carta del paje de bastos repetida en el mismo sitio. Empezamos por un 10 de bastos. Y aquí tenemos las energías de una persona como que anda súper liada. Te están diciendo que aquí hay alguien que tiene que tomar una decisión acerca de en qué encargarse de todo. Como si tú eres a lo mejor la única persona que se ocupa de esto, de lo otro y de lo otro. Aquí tengo unas energías que Dios no quiera, que alguien aquí como que va a estar en reposo. Lo que significa, pues, reducir sus actividades diarias y cotidianas por un dolor de espalda. Dios no quiera. Y como que va a estar en reposo. Por unos, la recuperación aquí se está viendo más o menos de 10 días a un mes, pero que espero que esto no sea nada. 21 días más, más o menos así. Para estas cosas el médico, pero que mucho ojo. Un 4 de espadas es una persona que dice, hora de hacer un pensamiento. Hora de limpiar. Hora de saber el por qué narices. Yo lo estoy haciendo todo. Un 10 de bastos muchas veces, te repito, es el que se autoadjudica. Tareas para complacer a cierta persona. Como si es callarme. Como si es no discutir. Como si es, me dijiste que vamos a salir y me has dejado aquí aparcada dos horas. O aparcado, pues, ya está, no pasa nada. Y eso te está pesando ya. Por favor, si nada más yo decir eso, yo he sentido como un choque en el plexo solar por el amor de Dios. En fin. Vaya, por Dios. La carta del ermitaño. El ermitaño en el amor es una persona que muchas veces se siente un poquito marginada, rechazada. Esa es la palabra. Disculpa. Es alguien que muchas veces como que se llega a sentir rechazado. Es como, ay, si yo no hago todo esto, pues a lo mejor ya no me hace ni caso. Por lo tanto, tú estás llegando a la conclusión de que esto es una necesidad tuya. Esto es una necesidad. Y muchos de vosotros vais a reflexionar acerca de esto. Como te he dicho, porque vas a estar, o alguien aquí va a estar en un reposo aunque sea una tarde. ¿Vale? Espero que todo el mundo esté muy bien. Pero que sí, estás reflexionando de manera muy firme. Con un ocho de oros. Esta es tu energía. Si no de Capricornio, yo veo como que contigo no puede nada ni nadie. La única persona que puede contigo eres tú. Por mucho que parece que, bueno, la gente flaquea un poquito, no pasa nada. Es normal. Pero ya más de eso, yo no te veo como un plan. Bueno, ya está. Vamos a ponernos las pilas. Un ocho de oros es una persona que, en el amor, vuelvo a decirte, lo mismo, lo mismo. Es una persona que está muy dedicada. Está dando todo su esfuerzo para el bienestar ajeno. A sus jefes, a su familia, a quien sea. ¿Y qué está dejando aparte? Al paje de bastos. A lo mejor no se divierte con sus hijos. A lo mejor no es una persona, vamos a decir, que se la pasa bastante bien, pero que estas energías juntas, yo te lo digo y lo siento mucho. Esta persona por la que estás haciendo todo esto, o al menos esta semana, vas a ver como que no lo valora. No le da el real valor que merece tener tu esfuerzo. Porque es un paje de bastos. Ay, santo Dios. Lo siento mucho, Capri. Espero que todo el mundo esté súper bien y que esta situación sea puntual, o al menos que te des cuenta de lo que hay que ver. Libera a tu ex. Puede que aquí haya alguien que te ha dicho algo hace mucho tiempo y se te ha quedado inculcado ahí. Esto es lo que te hace actuar de cierta manera. Pero que con estas energías puede que haya una persona de por medio que está metiendo cizaño, que se te viene con el chisme. Aplícala a tu situación, signo de Capricornio. La otra carta es que abras tu corazón para dar y recibir el amor del todo porque este cuatro de oros no está abriendo su corazón para nada. De hecho, nunca lo dice todo, nunca da todo, porque siempre se piensa a lo mejor, a lo mejor que para un futuro así tengo algo que ofrecer. En fin, déjame saber allá abajo, signo de Capricornio, si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con los Capricornios solteros, divorciados, viudos, separados, lo que sea total, que no están ahora mismo en una relación estable o oficial. Vamos allá. Capri. Este grupo sé que está hablando muy rápido, que unas energías, tus energías están muy ligeras. Vamos allá. Capri. Empezamos. El diablo. Aquí te tenemos a ti. El diez de espadas. La reina de copas. La reina de espadas. Y emperatriz. Pues vamos allá, signo de Capricornio. Te explico carta por carta. Empezamos por la carta del diablo y más con tu carta de nueve de oros aquí. Te veo en una autoestima impresionante. Te veo con unas energías increíbles. Te veo, signo de Capricornio, como que esta semana vas a provocar que cierta persona se llegue a sentir apegada. Tío, sencillamente esta semana estás que lo rompes, ¿eh? Estás que lo rompes, porque es la energía de la pasión, es la energía de la autoridad y todo este tipo de cosas. Si tú estás así, pues genial. Tu energía está muy, muy, muy alta. Con un diez de espadas. Disculpa. Esto es... Y en esta lectura de gente solitera, ¿por qué te aparecen estas lecturas? Es como que te vas a enterar de algo. Algo se sabe, algo se dice. Esto yo lo quiero clarificar. Algo aquí se sabe, algo se dice. Y más si tú estás conociendo a una persona, esta persona está bien enamorada de ti. Pero que si uno de Capricornio puede que hay una persona detrás que la está empujando a actuar de cierta manera. Y esto va a ser la energía de una madre. La madre de sus hijos, en el caso de que sea esto un hombre hetero. O no, da igual. Es la energía de una madre y ya está. También está la energía de amante. Déjame clarificar este diez de espadas. Y tres de espadas por aquí. Esto para muchos es una noticia falsa. Y un rey de espadas. Mira, yo no sé. Es que aquí hay gente, a lo mejor, sino de Capricornio, que quiere fastidiarte un poquito todo este tema, este asunto. Capri, yo veo que aquí hay gente que hay una persona que te quiere muchísimo, pero como que no sé si aquí hay gente alrededor. Yo te digo que si hay gente alrededor como que está metiendo sus narices, pero que al final yo lo que te dicen es que hay que tomar una decisión. Con mucha lógica. Por mucho que te vengan, ay, es que te quiero y es que no sé qué. Pero sí, claro, es que tengo todo esto a mi alrededor y tampoco es que esté haciendo mucha cosa. Capri, te están diciendo que hay que tomar una decisión. Una decisión. Con mucha, mucha lógica. Dejando las emociones un poquito aparte, porque en este caso no te iban a ayudar para nada. Pues fíjate, aquí hay mucha dualidad. Por lo tanto, esta persona o tiene a alguien más, que tiene a alguien aparte, o no lo sé. Pero tampoco veo que tú te vas a parar en esta situación. A ver, separación y ruptura aquí, yo no veo. Pero sí que estoy viendo que esta situación que tú tienes con una persona está muy damnificada y está bien difícil seguir con esta situación o es lo que está buscando alguien. Está buscando fastidiarte en esta situación. Pero que aquí hay dualidad todo el tiempo. Aquí hay dualidad todo el tiempo. Si no, de Capricornio, esta persona te puede llegar a prometer algo. Algo, ¿vale? Ahora yo te explico del otro grupo. Hay dos grupos aquí. Pues eso. Pero que yo veo como que tú estás ahí en plan, bueno, tampoco es que voy a tener mucho en cuenta esto que dices. Lo que quiero es verlo cumplido. Y como yo ya lo harás, voy viviendo mi vida. Como te he dicho antes, este 10 de espadas aquí hay una persona aparte. Esto es una lectura aparte, ¿ok? Una persona que siente muchísimo miedo a la hora de hablarte, a la hora de acercarse a ti, a la hora de decirte algo que siente porque no quiere que un acercamiento vaya a fastidiar lo que tenéis ahora que podría ser una amistad especial o una relación laboral, ¿vale? Pero que claramente esta persona está mirando hacia este 10 de aires y hacia ti. Esta persona realmente siente mucha, mucha pasión y muchísimo amor. Lo que pasa es que se lo calla. Porque una reina de copas no es una persona que habla, sabe lo que siente, intuye que tú también a lo mejor estás igual, pero que no está hablando y no está diciendo nada. Y a la hora de hablar, ¿cómo lo hace? Como una reina de espadas. Hay dos energías de reina, por lo tanto, nadie está tomando decisiones hasta ahora. Una reina de espadas es la persona emocionalmente hablando, vamos a decir, fría, clara, que toma decisiones, que habla, que tiene ese poder de la palabra, un alguien súper consciente, alguien que ya de por sí actúa como tal porque todavía tiene ciertos recuerdos allí. No estoy diciendo que cada día cuando se va a dormir, ay Dios mío lo que me han hecho. No, pero que están los recuerdos ahí. Y su última relación ha sido un desastre total. Un desastre total, como a lo mejor hasta ha sido kármica. Con la energía de emperatriz. Emperatriz, esto es la energía del deseo. Esto es la energía de una persona que te ve físicamente, va a ver aquí algo, algún evento, que te va a ver que estás de guays con tus amigos, con tus amigas y es que se enamora cada vez que te ve. Cada vez que te ve. Lo que pasa es que no habla este hombre o esta mujer. Total, que tenéis aquí a lo mejor una situación laboral o lo que sea, pero yo os veo hablar para hacer algún tipo de cambio en esta situación. Hay que hacer algún tipo de cambio en esta situación a pesar de que esta persona no deja salir todo lo que siente de buenas a primeras. Por lo que te he explicado hasta ahora, un dos de espadas es una persona que tiene que tomar una decisión y al final va a tomar la decisión que más le gusta, una decisión que la hace feliz. Capri, esta persona es como que es muy correcta, es muy correcta. O sea, que hay que decirte te quiero, te amo y te adoro y después dejarte aparcado, no lo va a hacer porque es una persona muy injusta. Ahora, que tiene que, bueno, un paje de oros. Esto es bien bonito, de verdad, bien bonito. Y esta persona es como que tiene mucho sueño hacia contigo, pero que, bueno, y una inseguridad un poquito leve. Leve porque de cara a la galería esta persona deja ver como que es súper segura de sí misma. Es verdad que tiene mucho carisma, que tiene pues físicamente a lo mejor te gusta y te encanta, pero que tiene allá una inseguridad por lo que sea, a lo mejor yo que sé. Que tiene un poco de barriguita y ya está con esa inseguridad, algo así. Que por eso te he dicho ligero, que no... Bueno, en fin. Y querría saber si ellos a ti te gustan o no. Ay, Capri. Hombre, sé que, a ver, dime quién es el guapo o la guapa que se va a atrever a acercarse a una energía del diablo. El diablo es, para mí, como yo lo estoy viendo, es el rebelde de ideologías, de DN. En todo, en todo, en absolutamente todo. Y, eh, bien orgulloso. Vas a decir, ya, pero es que es una energía mala, ta, 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 ta. Aquí, como si alguien aquí dice que mañana es Navidad, pues feliz Navidad. Esto es la energía tuya. Esto es el gran yo soy desde tu poder y desde tu autoridad y desde tu confianza y desde tu seguridad en ti mismo. Y más con estas cartas que te han quedado aquí. ¿Cómo se te va a acercar alguien? A ver, ¿cómo? Por favor. A ver, claro que se va a acercar, pero quieras o no, tú tienes un aura que... No te voy a decir que asusta. No, hombre, no. No asusta, pero impone un poquito. Ole tú, de verdad. Hombre, ya no ser a veces un problema, pero... Muy bien. Vamos allá. ¿Qué quieres que te diga? Pues, enhorabuena. Capricornio. Vamos allá. La primera lectura. La carta que te ha quedado. Luna de miel. Puede que haya un viaje, puede que haya un movimiento, puede que esta persona esté viviendo un poquito lejos de ti, como si son 15 minutos en el coche, pero vas a hacer una escapadita. Es lo que te he dicho al principio. Lo estás hablando, planificándote. Te está diciendo, aprovechalo. ¿Vale? La otra carta, esta situación invita a que tengas un poquito de fe. ¿Vale? Que tengas un poquito de fe. Te vas a decir, bueno, esta sí, esta persona, pues mira, lo que hay cada uno es como es. ¿Vale? Que por mucho que nos guste a nosotros, que se nos acerquen, que no que hablen, que esto, que lo que lo otro. Cada uno está como está y cada uno con su universo y con su infierno. Bueno, total, déjame saber si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.